¡Hola TecnoFriends! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy quiero compartir con ustedes qué hacer cuando cambiamos de red Wi-Fi a nuestro Chromecast. Cuando queremos compartir nuestro Chromecast en la casa de alguno de nuestros amigos, por ejemplo, cuando terminamos de instalar el Chromecast, la pantalla de nuestro televisor nos va a mostrar un mensaje que dice que nuestro Chromecast no puede encontrar la red Wi-Fi a la que la conectamos inicialmente, porque justamente la red Wi-Fi es diferente. Por eso, en este tipo de casos tendremos que volver a configurar Chromecast, para lo cual tenemos que previamente tener descargada la aplicación Googlecast del Play Store. Ingresamos a la aplicación y por defecto nos aparecerá que nuestro Chromecast necesita volver a configurarse. Presionamos la opción Configurar y procedemos con los pasos que nos indique la aplicación. Y lo primero que tenemos que hacer es verificar que los códigos que se muestran tanto en la pantalla de nuestro televisor coincidan con el código mostrado en nuestro celular. Le decimos que vemos el código, seguidamente podremos asignarle un nombre personalizado a nuestro Chromecast, que en este caso lo dejaré con el nombre anterior, pero si ustedes gustan pueden cambiarlo y poner el nombre que ustedes prefieran. Y posteriormente establecemos el nombre y ya finalizando elegimos la red Wi-Fi correcta, ya que Chromecast va a detectar todas las redes Wi-Fi disponibles. Entonces ustedes eligen su red Wi-Fi y colocan su contraseña y seleccionan la opción Establecer Conexión y con esta acción nuevamente estarán en condiciones de transmitir todo lo que ustedes quieran en la comodidad de la pantalla de su televisor. Eso es todo TecnoFriends, recuerden darle like a este video si les ha servido, pueden compartirlo, comentar y suscribirse. Take care, cuídense, bye bye. Hola TecnoFriends, en esta oportunidad quiero presentarles la unboxing y la review de esta smartwatch de la marca Call Me, como podrán verlo, en su modelo GT08. Comencemos, let's begin. Un estuche negro que contiene el manual de usuario, el cable USB para cargarlo, un paño de limpieza y por supuesto tenemos las gafas de sol con audífonos Bluetooth en color negro.